Saludos combatientes y combatientas, hoy os traigo un video hablando del anuncio que habrá la semana que viene de los próximos DLC para Mortal Kombat 11, y un Edpon que está dando pistas, bueno empecemos. Edpon anunció esta semana en su cuenta de Twitter, que la semana que viene se anunciará los personajes descargables, vía DLC que vendrán junto al hechicero Shang Tsung. La cuenta oficial de Mortal Kombat 11, ha confirmado que hoy veremos al hechicero Shang Tsung en movimiento, atentos que en las próximas horas podría ser revelado. Estos días atrás Edpon en su cuenta de Twitter, estaba dejando pistas de los personajes que podríamos ver en Mortal Kombat 11 la semana que viene. La primera pista es este mensaje que pone Drillka, que si se fijáis bien significa DLC, y todo esto nos quiere decir que traerán de regreso a personajes de Mortal Kombat 4. Los más solicitados son Reiko y Fujin, ya que ambos debutaron en esta entrega y los fans los están pidiendo a gritos desde que salió Mortal Kombat X. Reptil será otro de los que saldrá ya que como veis sale un bote de desodorante Axe Gold Fresh en verde, una clara pista del regreso de Reptil. Rein también regresará, ya que Edpon puso ayer esta imagen, y parece ser que el regreso del semidios Edeniano estará 100% en Mortal Kombat 11. Bueno combatientes y combatientas, eso es todo por el momento y estad atentos que en las próximas horas estará al caer el trailer de Shang Tsung, saludos y hasta la próxima.